Hola comunidad Antonio C. Fernández, les quiero mandar antes que todo un fuerte abrazo. Harto saludo a todos ustedes en estos momentos de crisis. A través del siguiente video les quiero mencionar que voy a presentar un Power con distintas actividades recreativas, lúdicas, para que la puedan desarrollar en familia, para sacar un poco esta cuota de estrés por todo lo que estamos viviendo y también para conmemorar un poco lo que fue esta semana en el Día Internacional del Deporte y de la Vía Saludable. Así que nada, los dejo invitados para que realicen las actividades. También voy a explicar un poco la importancia de la actividad física y la importancia de una Vía Saludable para que lo tengan en cuenta. Y nada, espero que estén muy bien y les mando un saludo. Espero que les guste el material. Este material va a ser para primer ciclo y segundo ciclo correspondiente a la presentación que vayan a recibir. Así que eso, les mando un saludo enorme. Chao, que estén bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.